o dos aquí estás aquí gorgonitas no no gorgonitas como se llamaban más y sólo vivas dos temporadas gorgonitas esto es esto le importa a los gorgonitas cinemática si quieres decirme qué está pasando necesito que me ayudes a cerrar la puerta en este búnker hay una puerta a otra dimensión el devolador viene de ahí la investigación hemos metido una gente lo dejó entrar se negaron a detenerse les importó más la ciencia debemos cerrar la puerta juntos borderlands me recuerda no sé por qué si bien te ayudaré pero primero debo recuperar a chorizo que te digo me encantan los perros pero es un perrito es una locura no no es una locura es un perrito bien pero debes estar preparado está pasando miedo chorizo Esta es una ira de olla. Call of Duty. Esto es una ira de olla. Ve, ya, para detener esta pesadilla. No será en este. Yo pensé que esto no podíamos hacerlo. Ah, espera, que podemos coger la mierda esta. Sí, sí, porque van a ser nuestras armas. ¡Oh, silenciado, tío! Mierda. Sí, a mí me dieron... Ah, pero jugamos con las armas que nos dan, ¿no? Claro. Sí, sí, ya no teníamos nada. Esto es cómodo de recibir. Pues espera, porque no tengo una mierda. No tengo ni una bala. Tengo balas, claro. Yo te sigo. ¿Por ahí? Espera, a ver si hay aquí alguna bala. O por aquí vinimos. Claro, por aquí vinimos. Ven, ven por aquí. Que no nos han dado ni una bala, tío. Uff. Bueno, golpeas con el... Sí, sí, con el R. Derecho. Sí, con el R. Derecho. Mira, por aquí abajo. Ah, ¿por ahí es? No, por ahí no. Es por aquí. Uff. Mira allá al fondo. Vete por atrás. Pánico total. Sí. Eso es de blanco. Por detrás. Ahí hay uno de la derecha. No tiene disparos, tío. No puede tirar ahí a lo loco. Que no fui yo. Toma. Machete. No gana, hombre. Joder, ahora están todos ahí. Que no fui yo, eh. Tengo que pelear con ella, joder. Ahora tengo disparos. Pocos, pero tengo disparos, tío. Yo no tengo una mierda. ¿Dónde está quien dispara? Una en la cabeza. Bien. La otra. No, ya no tengo. Voy yo. Yo también, pero me la voy a guardar como si fueran oro puro. Es que nos darán mejores armas. Ahí hay alguien en la puerta un segundo antes de irte. Sí, vamos para atrás. Uncharted. Los rusos de los cojones. Bueno. Vamos, para adelante, ¿no? Estaba tomando mi trago, joder. Ah, vale, vale. Voy yo, voy yo. Vámonos los rusos. Es más que a mí, después del primero que le da, a veces te da la patada tonta. Sí. Solo tengo 7 disparos. A mí lo que me gustaría es mejorar esto. Bueno, lo del cuerpo a cuerpo. Siempre esto es lo típico que vas a... Bueno, ahí es un DLC. Esto te lo hacen, claro. Esto no es acumulable. No era exactamente un DLC, ¿no? Creo que era un... Es un DLC gratuito, sí. Dale ahí. Vamos a ver. Qué facilidad. ¡Hostia! No. Ni no. No. Dejame pasar. Uno muerto Cuidado que va a explotar Muerte Te están disparando desde el otro lado Están subiendo a los brutos Cuidado Otro Venga, llámate uno ahí Y otro Aquí hay otro, cuidado Somos buenos No hombre, si hay que sajar Mira que es esto Aquí había algo Ruido Hay un rollo de lectura A ver, espera Cargar con cuerpo De aquí dentro Mira esto Al otro lado Al otro lado justo Vista a esta chica La que está ahí metida Que tiene unas venas De junkie bueno Y esto Voy a leer esto El churrasco de mañana Es que un babo No te encuentro balas Ah, tengo granadas. O algo parecido a granadas, ¿no? Espera. ¿Esto? ¡Buf! ¡Espera, no! ¡Voy! Están cegados, venga. Uno menos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Splinter Cell! Vamos allá atrás, vamos allá atrás a ver si nos dan bala. ¿Qué hay que poner aquí? Projeto 6. Leer. Protocolo de cerradura. Me pregunto qué hago. ¿He pillado algo? Sí, estaba leyendo. Espera. ¿Ya está grabando? Bien. Voy a hacer una mierda. Prueba de teletransportación número 709A. Especimen con vida. ¿Todo listo, Jess? Pasad. Luis. Tío, por favor. No quiero hacer esto. Hasta es la... Ya viste lo que pasó la última vez. Espera, qué problema. Es que se fue muy cerca. Casi sobrevivió a la transferencia. Pero debemos intentarlo de nuevo. Cuanto más exploremos el lugar sombrío, más te necesitaremos a ti y a tus habilidades. No me gusta este mundo. No deberíamos estar ahí. No nos quiere. ¿De quién hablas? ¿De Chernobyl? ¿Ese es solo un cuento para asustar a los niños? No me da miedo. No me da miedo. Sí. No me da miedo. ¿Vocas? Seguire. No me da miedo. Y luego usa la llave. Procedimiento. Insertar cilindro de combustible, girar la llave para encender, esperar el ciclo de apagado automático y avisar al equipo. Vale, ya puse, ya puse el rollo. Tenga la de la I. Fiesta. Esto no es donde abrían la puerta, para la otra realidad o algo así. No. Tenía una habitación así que me acuerdo que abrían. Es que es tan recurrente esto que me suena al Death Space. La puerta está abierta. Debes escucharla. Sí, sí, debes escucharla, ¿ves? Voy a entrar. Esto ya me suena a la segunda temporada. Que tenía una tal cuando ellos... Ah, sí, 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 sí. Que joder, que entraban a otra realidad a través de esto. Pa' adentro. Nosotros es como... No hace igual a otra realidad. Que hay ahí una grit. De culo entramos. Ya sé con chatta. Seguro que estoy en una corta. Está bien. Ah, mierda. Ya no estamos en Yara. Parece que esto hubiera molado que nos tocase un reflejo oscuro de nuestro nuevo. Me recuerda a uno de mis viejos departamentos, solo que es más limpio. Pero claro, ya tenemos el lugar sombrío. No, no, no. Póngase renovadas. No mola lo de no poder constituirlo. Es que no lo entiendo. No, por este lado no se puede. Hay que ir por ahí. Cuidado que hay ahí algo... A la derecha ahí. Espera. ¡Mierda! También están los rusos. ¡Mierda! 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 Sí, yo ya le di uno y me escapé un poquito. No, pero pegó, eh. Pega fuerte. La mamona. Es que además tenía tres balas. Le daban tres putas. Es que a mí me lo explican todo español. Sí, sí, no, no. Yo tengo los subtítulos. Los soldados guardan sus suministros más adelante. Quizás haya un arma mejor en la vida. Voy a necesitar más armas. O sea, que esta tía solo... Está bien. Es una manera buena de llamar para un DLC. Ah, mira cómo mola esto. En el aire hay como estos rollos. Partículas, ¿sabes? Motas paradas ahí. Pero es que te dan un arma y no tienes para disparar. Espera, te estás yendo a cuenca, tú, eh. Es por aquí. No, no, estoy dando la vuelta. Simplemente para... Hostia, qué susto. Estoy revisando la zona, joder. Es la... es... da la vuelta y dice, pues voy a ver si olvido algo. Entiendes. Lo que me da rabia es que si te dan una pistola y no puedes disparar casi porque... mira... Por aquí arriba es, Carlos. No, pero para ver si hay algo, joder. A ver si nos guardan unas balas o... groleo mientras. Sí, yo voy a aprovecharla. Sí, yo voy a aprovecharla también. Sí. Mejorado, porque la forma de juego está mejor. Poco de disparos, también es cierto. Gráficamente es un espectáculo. Desde aquí, por lo menos. No, pero sobre todo la forma de disparar, que en el Resident Evil es un poco culera. No, no. Hostia, me dieron un escopetón raro. Y refilamos. 28 balas. Disparo el otro mundo. Es algo que no voy a utilizar. Me quedo con la pistola. No, yo utilizaré las dos. Tienes las dos ahora, tío. Sí, pero yo la pistolilla. No, cuando la gente esté cerca, yo, precisamente, un escopetazo... Pero veis, por ejemplo, a mí, en Resident Evil, la sensación de disparo... Bueno, es cierto que en el Launcher ya no estaba mal. Pero los primeros Resident Evil, la sensación de disparo, es como muy... Uy. Uy, 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 uy. Déjame a mí. No, no dispares. Más cucle. Mira, se quema el tío. Dale tú, ahora. Dale, dale, tú. Puedes dar uno o dos disparos y después cuando están medio tal... Tampoco hace falta ahorrar disparos... No, no, ya, ya, ya. Eso es defecto en fábrica. A mí es que me gusta disparar. Disparar... Uy, espera que se me acaba de ir el mando. Un segundo. No, ahora me volvió. Tengo el mando, tonto, hoy. ¡Uf! ¡Chulada! ¡Dios mío! Recarga, recarga. ¿Qué diablos es esa araña? Refilamos. Recarga aquí, tío. ¡Ay, qué sexu! Y es lo que crea a los googly y los controla. Pero ignorar, debes encontrar a otro. Es bastante difícil de ignorar. A mí a mí a mí es igual. Me voy por el río. Odio cuando te ponen un arma de estas apuntando... Por algo será. Cuidado, cuidado. Aparta, aparta. Pero no me des. Este no, pero es que el juego está a 200 metros. Donde va a haber la acera y te ponen un arma aquí diciendo... Venga, ahora aquí tendrías armas infinitas. Avanza por ahí. Voy. Yo estoy apuntando... Madre. Cuando llegues por ahí... Yo no he visto a nadie, eh. Tú sigue, tú sigue. Gorgonita. Pues tú espera por ahí. Porque voy a tener tiempo contigo. Te decía, por si viene ahí una atacada... No, de momento, Carlos... A ver, va habiendo... Cuidado, que va habiendo... Va habiendo armas de estas... Cada cierto tiempo, eh. O sea, que si ves que hay mucha acera... Ahora... Viene uno. Ah, pues no. Eh... Bien. Cocodrilo escuple. Perfecto. Mira, va. Yo lo dejo aquí, mira. ¿Dónde va? Pasa de nosotros. Mira, mira, mira. Venga. Hay más. ¡No! Joder, si los iba a matar por detrás, tío. Tío, si los iba a matar por detrás... Ya, ya, ya. Yo qué sé. Ya voy un poco a lo loco. Precisamente decías de matarlos con... Ya, ya, ya. Bueno, ahí fui un poco... Loco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los árboles parecen a veces mucho... No sé si de mi... No. Olvida que lo pedí. Lo encontraré. Ten cuidado, Dani. Hay muchos cuclis cerca. Demasiados y listos para traer muchos problemas. Bueno. Que arriba, en este edificio, debe tener bastante gente ahí. ¿Sabes algo sobre chorizo? Hay alguna escalera. Y dale con chorizo. Mira a tu alrededor. Está cerca. Sí, hombre. Joder. Mira, vente por aquí atrás. Sí. Mira, vente por atrás. Sí, voy, voy. A ver si podemos pillar alguno también ahí. Porque este edificio... A ver, la idea es subir. Si somos capaces de subir. No hay escaleras. No hay escaleras. Y además, es que tenemos una escopeta y pistola... Con balas eliminadas. Aquí hay algo. Si los puedes pillar de espaldas... Qué va, estamos por fuera... Sí, sí, no, no. Estamos rodando. Sí, sí, pero hay gente. Si te fijas rojo... Sí, pero dentro, dentro. ¿Ves ese? Mira, mira tú. Cuqui. Mira aquí. Aquí... ¿Tú crees que podemos meternos por aquí? Aquí no. Voy a dar la vuelta. ¿Por qué estamos tosiendo tanto? No, no somos nosotros. Son otros que están ahí. Vamos por la entrada y vamos eliminando lo que venga. Pero si ya hemos dado la vuelta completa. No, nos falta un montón. Pero si... Hay que dar todo por ahí arriba. No, no. Bueno, pues vamos a lo bestia. Venga, vamos. La mitad del complejo. Yo pensé que habría entradas o saltar y matar a alguno... Pero no. No nos dejan. Si. Esos por aquí lo que puedes. Perro... Cuidao. Cuidao. Yo vi un perro. ¡Una jua de un perro! Pero es un jabalí. Espera. Espera a que prenda este fuego aquí. La escopeta esta se ve que quema también. ¡Quema! Mira, está allí. No puedes esconderte aquí. Uy, nos ha visto, joder. No llegues a hacerlo. Hostia. Joder, para los putos cerdos. No tenías caminos para donde ir. ¡Ay, carajo! Nada, que me mata un puto puerco. En serio, ¿eh? Me están matando más a los puercos que... Toma. Podría matarte al puerco y a la pulana. ¡Descargando! ¡Descargando! ¡Adiós! Pues tenía algo por ahí. Vente, vente. Ya, ya, voy, 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 voy. Hay por ahí a 20 y pico metros un amarillo, joder. Y nos van a dar algo. Nos va a pasar algo de cinemática. Sí. Pues venga, que nos lo den. Cógelo. Cojones. Pobres bastardos. No me deja. No me deja. Ahora, lo cogiste tú y... Ah, no pasa nada. A ver, tú. Dame un segundo. Un segundo. Está aquí. La búsqueda está aquí en esta zona, si te fijas amarillo. Venga. Ah, que es una pena. Vamos a ver aquí. El amarillo... Para revisar todo el amarillo... Zona por zona. Venga. Mira, ya hay dos. Voy detrás tuya, eh. Vete, vete por la esquina. Sí, voy por la derecha. Yo voy por aquí e intento matar al otro. Pero espera a que yo llegue. Espera. Porque así a lo mejor podemos matar a los dos. Me encargo yo de este. No, nos han visto. Porque hay más de eso. Muerto. Uno menos. Perfecto. Perfecto. Lo hicimos bien. No lo pedimos un montón. Muerto. Madre mía. Ya estamos. ¿Y ahora qué tenemos que buscar aquí? Search for chorizo. Bueno. Si estamos aquí por él. Que es lo más... Simpático. Sí, sí, pero... Es absurdo... Me refiero a que te pongan una zona... Como amarilla. De joder, busca... No. Por aquí no hay nada. 48 metros. Mira, 48 metros hay algo. Fíjate. Cuidado. No sé que lo veo ahí arriba. Hostia. Muerto. Acosté 8 metros. Allá arriba había algo. Es en este edificio. Vete por la escalera. Voy detrás tuya. Subo. Ya no se puede subir. Pero es algo en este edificio. Porque había... No. 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 Carlos, por aquí, por aquí. Uf. Que chulo. Dale. La rueda de chorizo. No quería que lo buscáramos zorra Y ahora un suzorri, Dani Es hora de registrarnos Ay, chorizo De la pequeña salchicha en el hotel Que empieza a salir arriba Ella está sintiendo ecos De una pequeña salchicha en el hotel Vamos Vaya forma de expresarlo Sí, la verdad Y ahora por donde seamos que ir Este juego no se pica Vale, allá abajo Es dura en este mundillo, eh Sio Cojones, hay más Si le damos dos, aunque le dé uno solo Sí Yo te cubro desde bien El tío es claro O sea, está muy bien El tío no tal, pero tú ya lo matas Sí Venga, vamos Vamos, vamos Carlos Chorizo no puede mordir así Ahora que el mundillo está bien Mira, mira ese bicho ahí arriba Como mola, eh Es bestial, eh Es algo de los tamaños bestias Creo que era Lovecraft Mete miedo Que hacía bichos así Esto está muy inspirado en Lovecraft Lovecraft Sí, sí, sí Los bichos eran esos Cthulhu Cthulhu Sí, Cthulhu Y todo ese tipo de rollo Pues todos eran bichos así Bueno, eran dioses Pero bueno, no dejaban de ser los dioses Bueno, como casi todos eran dioses Bueno, como todos Coño Fiesta de piscina con los Kukle ¿Alcanzas a ver a tu perro? Puedo sentir su eco Mira, pilla aquí balas ¿Y si está abajo con los demás en la fiesta? No, estoy sobrado De... Bueno, pero no sabes lo que va a venir después Mira, ahí está ¡Vamos a mi recargo! ¡Vamos a mi recargo! No, es que prefiero que vayamos los dos Y así nos cubrimos ¿Ves? ¿Qué viene a pasar aquí? Un poco de estrategia Ah, mira, ya, dale Sí, recogí algo aquí Chorizo llevaba esto Cogí una llave inglesa Tiene que haber más pistas Bueno Tiene que haber más pistas A ver aquí un segundo La broma está mal Lo que pasa es que te saca mucho de la... Es aquí Carlos, no de arma Ah, sí, ahora tengo... Sí, ahora tengo un... Hostia, es como mona este Mira, ahí vienen, vienen A ver... Vinga, estos malditos no me dejarán en paz Ahí eres tú Perdona Ya va uno tan cómodo... Es que hay otra ahí Hay por ahí algo Ya casi prefiero pegar... No, 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 no Si, además llevamos dos Es muy efectivo Por eso, yo creo que... Que tú y yo... Pero la metalleta esta ya está muy bien Todavía puedo sentirlo Aunque con menos intensidad En un lugar profundo Escuro y frío Si esta dimensión es un espejo Este picho ahí, enorme En la llana real, hay cuevas cerca Está violando analmente Sí, una cueva Eso debe ser Eh Vamos Tengo un segundo, un segundo Te voy a echar un poco más de... Y bebo, bebo ahí Groleas Eso La sabiduría Es no, se se cago Yo voy a cambiar el nombre de canal a YouTube A Groleas Agroleaar Agroleaar Pues sí Pues mira Sería un diferencial, ¿no? De la canción esa de... ¿Sabes? Si usted ha visto la noticia esa De que en Japón quieren estimular la bebida de... Que beban alcohol Dani, ¿qué son estas fiestas de 15 años? Están intentando que se venda más alcohol Porque ha bajado... Parece ser brutalmente Me gustaría ir a Brasil No, eso sí ha sentido eso ¿Acaso has estado en el bunker toda tu vida? Pero esto es... Pero ya no, yo creo que es solo por alcohol Yo creo que también tiene el punto de acción de los locales De que salgas De que consumas fuera Entonces tendremos una fiesta cuando todo se... No creo que sea solo que tú en tu casa te cae... Bien Una fiesta de 15 años Con alcohol Eso suena increíble Yo creo que es estimular Debe saber que debes haber existido un bajón de todos los locales comerciales brutal Y decía una noticia aquí en España que era eso que las comunidades japonesas Estaban intentando, digamos, buscar formas creativas de que la gente confundiese Porque es cierto que nadie sale fuera a beberse y jugar con las cosas No hay más golpeado ¡No hay más golpeado! ¡No hay más golpeado! ¡No hay más golpeado! Mira, de parque vais aís. ¡Oh! Los ha visto, creo. ¡Oh! ¡Oh, mi mierda! ¡Bien! ¡No lo perdiste! Yo con la pistola me las apaño bien, eh. No, pues la metalleta está muy bien. La metalleta los funde como agua de mayor. Pues pilla metralleta, ya verás. La metralleta los funde muy bien. Proyecto cerradura. Objetivo, recupera muestras de chernota. Vale, bien. Vamos, chiquillo. Ah, es que la metalleta tiene la mira telescópica. Aquí arriba, salto abajo. Sí. No, es que no veo nada. Es que no hay nada, esto es un caminillo. No, hombre. Como te ponen eso arriba, digo, a ver si te lo ponen precisamente para que... Hombre, está chulo. No pega nada con el juego. Pero está chulo. De hecho, podrían hacer un juego... Ahí vamos. Una nueva tal de estilo resistible. Escape. Ya, pero es que yo pensé que ese no podíamos... Ya le echaron pistas. No podíamos jugarlo precisamente. No me tengo ganas. No me tengo ganas. No me tengo ganas. No me tengo ganas. Estamos aquí. Hola, bye. qué lindo qué manía de meter apetices en pocas cuando se ha sido muy bonito yo nunca le encontré mucho el gusto me acuerdo que la vimos en casa de marcos al principio estaba bien en los primeros 20 minutos decían cuando empezaba el bicho ahí a violar chavalas decían churris chorizo me cago no 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 ahí lo está y estamos rescatando el perro de los huevos como si fuera el motivo tío tienes una misión vamos al mundo de stranger things a rescatar a chorizo que sin sentido nada más podrían hacer tranquilamente un juego estoy afectado y sí podrían hacer tranquilamente un juego de stranger things así me preocupa este amigo hay que sacarte de aquí chorizo ya está perfectamente mira la rueda y la llave inglesa para la rueda se la sacó el tío de dónde ahora solo necesitas un baño un baño sí encontré chorizo pero está muy lastimado descuida moveré a tu perrito seguro no es una caja muy segura casi en serio ahí está mira mira un super guerrero tenemos atiende ahí está mira chris un demo gorgon ah ah Pero, aquello del fondo... Está chilo. Hasta poner siempre dientes en todos los lados... Vuelve al Moonker, Carlos. Hay que correr, entiendo, ¿eh? Como no. Adiós, muy bueno. No disparo a nadie. Cuidado. Es por abajo. No, yo salte. Corre. Uy, me están dando por culo. Corre. Es que no mora porque ves a estos bichos y no puedes dispararle. ¿Dónde coño se fue? No. No. Es una cagada, pero bueno, no me ha salido mal. Sí, vamos corriendo, vamos. Si hay gente quemando aquí... Corre. Sí, 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 estoy corriendo, tío. Después no puedo correr más atrás. Cés, voy para allá. Está fundido. A Chernobyl no le gustó que tomáramos as perros. Así que soltó a más Kukli. Venga, tengo que salir de aquí. No dejes de caminar hacia dentro. Tengo un plan. ¿Es un buen plan? Estoy casi seguro. Sé rápido. Y eso es bueno. Cés. No me ha parado. El devorador es demasiado fuerte. ¡Sale ahí! No me ha parado esto. ¿No? No me jodas, Carlos. No, tira parado. Estás muy lejos de mi compañero. Me pone, me cago en ti. No, no, es que se me paró el juego. Ah, mierda. Se me ha quedado literalmente la pantalla esa típica congelada y... Hora de largarse de aquí. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué absurdo o rápido! ¡Joder! ¡El devorador está justo delante de mí! No, me ha quedado... ¡Nada! ¡Te has quedado! Me cago en la... ¡Joder, iba al lado tuyo, os que dije! Ya, ya, dime si te recuperas, Carlos. Estoy matando gente a cuchillados ahora. No, no te recuperas. No te resistas al Inevitable. Pues voy y tendremos que empezar para dentro. Ay, carajo. Tú intenta acabarlo. No, no, no me deja, me pone... Estás muy lejos de tu compañero. A mí no me deja. Buah, no puedo con el de Mogorgon este de los huevos. Nah, no me deja, tío. No, no, es que a mí se me ha quedado aquí. Mira, te envío la foto a Telegram. No, no, no hace falta, pues al... Yo qué sé. Espera, a ver qué puedo hacer. Qué putada. Pues se me ha quedado así con el arma y... Estás allí. Te veo. A ver si... Tocándote. Mira, estás ahí como... Haciendo nada. No, no, se ha quedado. Mira, estás ahí corriendo. Bueno. Bueno, lo sacamos. No, no. No, no, no. ¡Gracias! Gracias.